bienvenidos alumnos de percusión y batería continuamos con nuestros ejercicios ya estuvimos viendo melodías que van relacionadas a la rítmica a su velocidad que tratemos de identificar su pulso ahora vamos a trabajar un conjunto con la batería vamos a ver un ritmo aún más práctico más divertido un género totalmente distinto pero que va relacionado al ritmo básico esto es que vamos a marcar nuestro hi-hat y nuestro bombo en el tiempo 1 en el tiempo 2 vamos a marcar hi-hat y tarola al mismo tiempo en el tiempo 3 vamos a marcar hi-hat y bombo al mismo tiempo y por último hi-hat y tarola al mismo tiempo en el tiempo 4 lo voy a hacer lo voy a lo voy a tocar a una velocidad lenta para que ustedes vayamos a identificar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 una vez más 1, 2, 3, 4 se dan cuenta no guardo como el ritmo básico que a veces dejo tocar el hi-hat solo en este caso no solamente es todos al mismo tiempo obviamente hay que darle su respiro a bombo y a la tarola y el hi-hat sigue tocando ahora lo vamos a tocar ya con la melodía recuerden practicarlo solos y después procedemos a tocar con la secuencia listos empezamos ¡Gracias! ¡No! 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 2, 5 4 2, 1 2, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Bye.